merge significa unir y si no me crees podemos ir al traductor que pongo merge y él significa unir así que en este orden de ideas cuando tú estás creando o estás realizando un merge en git lo que está pasando internamente es que estás uniendo ambas ramas en este momento nosotros tenemos dos ramas la rama biografía madre y la rama master si recuerdas la rama master es la rama principal de tu proyecto sí y también debe recordar el concepto de head de cabeza básicamente es la versión más reciente de tu proyecto de tu rama y como puedes observar el head de master es diferente al head de biografía madre sí así que cuando nosotros creamos un commit nuevo un merge cuando nosotros creamos un merge lo que estamos haciendo es unir ambas ramas a través de un commit de esta manera de tal manera que obtiene el último cambio de master y el último cambio de biografía madre y los une a través de un commit por ende este commit comparte la misma cabecera por qué porque si observas bien si eres bien detallada bien si eres bien detallista con esto la última versión de mi head es exactamente de mi head en master es exactamente la última versión de mi head en biografía madre cierto ahora otra cosa que tener en cuenta para esto de los commits es que se debe de hacer teniendo en cuenta la rama si yo hago si yo me si yo estoy parado en la rama biografía madre e invoco al comando merge con master lo que estoy haciendo es trayéndome los cambios de master a biografía madre lo cual no tiene sentido porque biografía madre ya tiene todos los cambios de master lo que en realidad yo quiero hacer es pararme en biografía en master pararme en master y aquí invocar al comando merge una vez que yo invoco el comando merge estoy trayéndome los cambios que hice en biografía madre o en la rama que tú hayas creado sí porque no tiene sentido mira tiene más sentido llamar a los cambios que no tengo que a los cambios que ya tengo esto hace muchísimo más sentido ok pero hacer un merge es tan simple como invocar al comando merge y ten en cuenta que un merge es un commit más que está en realidad creando una versión nueva y se está trayendo el último commit de la otra rama ok entonces vamos a la práctica vamos a la práctica estoy en mi proyecto biografía madre vamos a ver aquí ok como pueden observar nuevamente estoy aquí en mi rama biografía madre voy a hacer un git branch para ver las ramas que yo tengo observen estoy parado en biografía madre así que si yo en este momento yo estoy parado en biografía madre estoy aquí estoy aquí pero lo que yo realmente quiero es pararme en master y traerme los comandos o los cambios perdón de biografía madre vamos a hacer eso lo único que va a hacer un kit checkout master ok ya estoy en master una vez aquí si invoco al git merge git merge y lo único que va a hacer para el git merge es poner el nombre de la rama a la que yo quiero unir biografía madre le voy a dar enter y listo eso fue todo eso fue todo entonces vamos a darle git log one line y como ustedes pueden observar ya está compartiendo la misma cabecera en ambas ramas miren el head está apuntando a master y la biografía madre vamos a darle un git log solamente ok y miren esto que está aquí es el nuevo commit que creo este que está aquí es el nuevo commit que creo y miren que estoy en estoy parado en la rama master y me trajo el commit de biografía madre ok agregado el archivo biografía madre ok teniendo esto en cuenta lo que debemos saber es que acabamos de crear una versión 4 la cual tiene los últimos cambios de mí de mi rama biografía madre ahora yo puedo seguir con mi flujo de trabajo normal en master o también puedo seguir con mi flujo trabajo normal en mi rama biografía madre de hecho vamos a hacer esto porque lo que quiero es enseñarles algo aquí vamos a ver ya estoy en este momento ya estoy en en la rama master observen estoy en la rama master me voy a pasar de nuevo a la rama biografía madre y una vez que estoy aquí voy a hacer cambios a mi archivo ok entonces voy para allá voy a ponerle aquí este es un nuevo cambio a mi archivo vale git status y git status ok en este momento ya en la rama biografía madre ya tengo el nuevo cambio en mi archivo pero mucho cuidado y es aquí donde quiero que me prestes atención yo no he hecho git add ni git commit a la rama biografía madre si yo hago git checkout en este momento a master puedo perder el trabajo realizado si yo en este momento hago git checkout master como no he agregado los cambios al staging y al repositorio entonces posiblemente voy a perder todos los cambios y todo el trabajo que he realizado así que ten esto muy muy en cuenta esto era lo que te quería enseñar y también te quiero enseñar otra manera de hacer el commit git commit y es aquí donde funciona menos am entonces simplemente ya con esto es lo suficientemente cómodo para no tener que agregar y poner un mensaje no sino que está invocando los dos comandos al mismo tiempo pero esto solamente funciona para archivos a los cuales ya le has hecho ad previamente entonces yo le pongo aquí agregada nueva línea y miren ya estoy ahí bien si yo me doy para git checkout master vamos a abrir mi archivo vamos a abrirlo de nuevo ya no está la línea que acabo de agregar entonces nuevamente voy a hacerle git merge autobiografía madre ok cierro refresco acá para esto y miren ya lo trajo este es un nuevo cambio a mi archivo ok espero que les haya quedado claro que hayan aprendido mucho que por favor se suscriban al canal y que compartan este video no olviden seguirme en las redes sociales yo soy diego astidas y hasta la próxima ¡Gracias!